La segunda moto de nuestra comparativa es la Honda Forza 125, un modelo también recientemente llegado al mercado y que tiene unos acabados excelentes. Esta unidad ha sido cedida por Juan Armas, el grupo Juan Armas, que es el distribuidor autorizado de la marca para la provincia de Las Palmas. Como podemos ver también, esta unidad trae sensores para el ABS, sistema de frenos ABS, algo muy recomendable sobre todo para los usuarios que no tienen mucha experiencia todavía en la conducción de este tipo de motos. Respecto a la Kawasaki vemos que las manetas de freno no son regulables, pero sí que encontramos un cuadro de instrumentos realmente digno de una moto de categoría superior. Con unas terminaciones excelentes, con dos esferas, en la izquierda el velocímetro, a la derecha el cuenta revoluciones y en la consola central trasera encontramos dos botones, uno para abrir el depósito de combustible, la tapa del depósito de combustible, y el otro que es para abrir el maletero que encontramos bajo el asiento, uno de los más grandes de la categoría. Vemos aquí que tiene incluso una práctica trampilla que puede hacer modulable el hueco para distribuirlo mejor, incluso en los laterales encontramos otro huequito donde van las herramientas y podemos alojar documentos. En este caso, la Forza 125, el escape viene pintado en color negro, al igual que los muelles de los amortiguadores. Esta es la única de las tres que dispone del sistema Start and Stop, que lo que hace es que para la moto durante unos segundos mientras permanecemos en el semáforo o en cualquier parada que queramos hacer. Aquí tenemos el botón para desconectarlo, podemos desconectarlo a voluntad y realmente es una moto con buenas terminaciones, posiblemente sea la más alta de las tres de la comparativa y su motor posiblemente sea el que tenga más potencia, pero no es el más rápido porque es un poco más perezoso a la hora de subir de revoluciones.